Primero que todo, feliz año 2022, que este año sea de mucho éxito para todos, que les vaya muy bien en todo lo que se propongan, que logren tener una muy buena salud, en serio de todo corazón que les vaya excelente, esperemos que este año podamos hacer mucho más ruido que el anterior y llenar este canal de cosas positivas y muchas cosas chéveres para todos. El día de hoy vamos a combinar un poquito con ustedes. Cada que empieza un nuevo año me propongo nuevas metas, me propongo nuevas cosas y bueno, el año pasado no fue la excepción, pero en este caso las anoté todos en mi cuaderno slash agenda slash libreta, literalmente anoto todo ahí. Y así como el año pasado escribí mis ideas, mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos, básicamente mis metas para el 2021, así mismo quiero escribirlas el día de hoy para mi año 2022. Pero primero quiero contarles un poco de estas metas, quiero ver cuál de ellas he logrado, así que vamos a echar un vistazo. Estudiar y aprender mucho. Y es una meta que sí la cumplí, quedo muy feliz por toda esta experiencia a nivel educativo que he tenido, así que check. La segunda meta para el año 2021 fue comer sano. Y bueno, es algo que sí lo cumplí, eso lo mantuve por unos meses, pero poco a poco fue cambiando, empecé a comer más cosas dañinas para mi cuerpo. Y digamos que no terminé tan bien, subí un poquito o mucho de peso, pero está bien. Es algo que digamos que lo logré a la mitad, porque a la final no lo terminé de hacer, por así decirlo. Así que voy a ponerle una raya, es algo neutro, ¿ok? Porque no lo terminé al 100%. El tercer punto es hacer ejercicio. Pues, ¿qué les diré? Como ya pueden ver, y como ya les dije en el punto anterior, he subido de peso en estos últimos meses del año. Así que el ejercicio es algo que no lo cumplí definitivamente. Soy consciente de que sí lo intenté, lo intenté por un par de semanas, me mantuve sin ejercicio y vi resultados que me gustaban en poco tiempo. Porque ya saben que es más fácil como que bajar y quemar ese peso que subirlo, ¿sí? Estaba contenta con esos pequeños resultados, pero no terminé de cumplir la meta, así que cancelé todo y ya dejé de hacer ejercicio. A este sí le voy a poner una X, porque lastimosamente no lo cumplí. El siguiente punto en la lista es ahorrar dinero. Este es un punto que sí lo logré hasta cierto punto, pero ya después me gasté toda la plata. Al no tener la meta clara, se me hacía muy difícil ahorrar. Creo que ese es el primer error que todos cometemos al querer ahorrar. Por eso es muy importante que si quieren ahorrar, tienen que ponerse una meta, tenerla muy clara, para poco a poco ir escalando y llegar a esa meta. Así que definitivamente lo voy a marcar como una raya. Porque sí lo hice, ahorré dinero, sino que lastimosamente ya me lo gasté. Así que una línea de neutro. Ser más responsable con el planeta. Más consciente con el consumismo y todo. Sin duda es algo que sí he logrado. Siempre he sido una persona que valora mucho lo que tenemos, lo que nos da la naturaleza y me encanta respetarla. Y este año, a diferencia de los anteriores, he logrado muchos cambios y muchas cosas en mí. Les cuento que he dejado de comprar cosas por impulso. Bueno, hay una que otra cosilla que por ahí todavía no lo pude evitar. Debo de aceptarlo. Pero, sin embargo, es algo mucho más consciente. Así que este definitivamente, check. Valorar más y ser agradecida. Solo que, sin embargo, me he fomentado y sí lo he cumplido. Así que me siento feliz, contenta conmigo, orgullosa. Así que, definitivamente, para mí es un check. No perder el tiempo. Creo que es algo un poco... ¿Cómo decirlo? Exigente. Y, sin embargo, este año no he dejado de moverme. No he dejado de hacer muchas cosas. Hubo un par de meses en el que no estuve dando mi 100 en lo que quiero, que es acá en YouTube. Pero, sin embargo, estuve haciendo otras cosas. Estuve organizándome y escribiendo muchas ideas. Este año es el que más he planificado y he tenido muchas cosas en mi mente. Así que, a pesar de ser algo que me obliga a esforzarme, definitivamente sí lo he cumplido. Este año no he perdido el tiempo y me siento contenta de todos los logros que tuve. Y, nada. Yo, feliz. Como les dije, orgullosa de mí misma. Mejorar mi producción de videos. Sin duda, se merece todos los checks. Porque este año es en el que más he subido contenidos. Y es el más exitoso para mí. Porque he compartido demasiado, demasiado, demasiado. He hecho muchos videos. He crecido mucho. He aprendido mucho a nivel de videos. Y ya. Feliz. Check. Y de la mano viene el siguiente punto. Que es terminar el año por lo menos o con un mínimo de un K en YouTube. Y estoy feliz. En el año 2021 llegamos a un K, o sea, a mil suscriptores en YouTube, el 14 de febrero. Así que yo soy totalmente feliz, totalmente agradecida con todos ustedes que se están suscribiendo a mi canal. Y los que se suscribieron. Y definitivamente sobrepasamos este límite. Porque no solo llegué a un K de suscriptores. Si no, ya estamos a punto de ser seis mil suscriptores. Seis mil personas. Y estoy demasiado contenta, feliz, orgullosa y agradecida. Yo sé que tengo todo ese número de suscriptores. Pero no todos son los que ven mis videos. O sea, no tengo ese número en vistas. Pero no importa. Igual me pongo feliz. Porque gracias a todos los que se suscriben, mis videos van a llegar más lejos. Y así pronto seremos más personas. Tempo al tiempo. Y nada, igual estoy demasiado agradecida. Gracias de todo corazón. Y bueno, este es un punto que ya había recordado que lo había escrito. Así que por esa razón, como fue tan pronto. O sea, literal fue en febrero y esto lo había escrito en enero. Entonces decidí marcarlo de una vez. Porque es algo que se logró. Y qué más bonito y qué chévere que poner la fecha. Feliz. Este punto es un poquito triste. O bueno, algo así. Ustedes saben que para crear contenido en redes sociales es muy importante tener un muy buen dispositivo que te permita tener calidad. Y no solo eso, sino que pasa algo que en ciertos dispositivos las redes sociales son mucho mejor y te dan más facilidad que en otros. Así que por esa razón es importante siempre tener un dispositivo con iOS, o sea, un iPhone. Entonces por esa razón me puse la meta de tener un iPhone en ese año. Y por eso me puse a mí misma trabajar en lo que sea, reunir el dinero para poder conseguir ese iPhone. Pero lo veía tan imposible que a pesar de todo en lo que trabajé, porque este año trabajé, como no tienen idea, emprendí e hice muchas cosas. Y de hecho ya pronto les compartiré un video de una pequeña parte de lo que hice. Como les dije, veía la meta tan imposible que no me esforcé. Alejarme de personas tóxicas. Esto sin duda es un punto muy importante, porque no es bueno que ustedes dejen entrar a personas que no te suman en tu vida. Definitivamente es algo que sí lo hice. Este año ha sido en el que más he sido selectiva con quienes dejo entrar a mi vida. Con quienes trato de impartir un tipo de vínculo, un tipo de amistad. Y las pocas personas que estén conmigo son personas que valoro mucho y que en serio quiero que estén. Y sé que me van a sumar siempre y no me van a arrestar. Así que check. Ser la mejor de la clase. Me encanta proponerme cosas altas. Definitivamente no lo logré. No soy la mejor de la clase. Tampoco soy la peor. Es algo que poco a poco estoy subiendo y logrando. Ya saben, esto es un híbrido. Aprobar segundo semestre y pasar tercer semestre sin supletorio. Básicamente aprobé segundo semestre muy bien. Tercero también. Y sin supletorios. Así que super check. Ahorita actualmente estoy en cuarto semestre y ya casi lo termino. De hecho solo falta un mes y ya salgo. Feliz por este avance, por crecer. Super check. Porque sí. Vamos subiendo. No cantidad sino calidad. Es algo que me quise poner al final. Por ejemplo, a la hora de amigos. O sea, no es importante tener un millón de amigos. Lo importante es que los poquitos amigos que tienes te sumen demasiado y que son una calidad de personas y que valen absolutamente la pena tenerlas en tu vida. También respecto a los videos, no importa si subo 10 mil videos. Si esos no tienen calidad, no me sirven. Debo subir así sea 5, pero que los 5 estén súper bien, súper calidad y que aporten algo. No me sirve tampoco de nada subir un video simplemente para nada. ¿Me entienden? O sea, no me gusta compartir un video vacío. Quiero siempre impartir algo, dejar un conocimiento, un pensamiento, algo. Que haga que ustedes analicen, cuestionen y vayan más allá de sus propios pensamientos. Si lo he logrado, feliz por ese logro. Y bueno, básicamente esos fueron mis propósitos del año 2021. A manera de consejo quisiera decirles que ustedes también se propongan y se pongan muchas metas y hagan todo lo posible por lograrlas. Creo que eso hace que estar acá y esta vida tenga un poquito más de sentido y, no sé, le metamos más ganas a lo que hacemos diariamente. Esta es mi libreta como ya les había mostrado. Escribí muchas cosas aquí. No simplemente tenía mis propósitos, sino, por ejemplo, acá tengo un calendario que ya no terminé de marcar todos los días. También una serie de apuntes, como por ejemplo, las pelis que vi en el año 2021. Y aquí tengo marcadas algunas. Yo sé que aquí no escribí todas las que vi, pero sí algunas de ellas. Estas son las series. Ahí igual están calificadas. Y también tengo de música. Y saben una cosa que me da mucha risa. Yo vengo a revisar esto y cuando vi esta parte me sentí triste porque, o sea, básicamente no tengo notado nada. O sea, no he leído ni un solo libro en este año. Y sinceramente espero leer pronto porque necesito. Definitivamente por todo lo que pudieron escuchar este año voy a poner alguno de los mismos propósitos y también me voy a exigir un poquito más ser responsable y terminar de escribir los pensamientos en las libretas y terminar de llenar todo lo de las libretas. No les voy a mostrar mis propósitos hasta el siguiente año en donde les muestre si los cumplí o no los cumplí. Quiero agradecerles por haberme regalado este poquito de tiempo y como les dije hace un rato, el repasito de compartir todo este contenido es que ustedes aprendan un poco o yo y puedan impartirles algo en su vida. Y de igual forma compartirles un poco de mi hermoso país Ecuador y de mi Amazonía en sí, que es básicamente donde soy 100% amazónica. ¡Gracias! Espero poder subir este video por muchos años más. Es decir, que pueda estar acá mucho tiempo, muchos años más junto a ustedes compartiendo videos en YouTube. Y les mando un besito. ¡Chao!